Gracias a Michelle Acayo por esa información. Como mencionamos la semana pasada, tenemos una gran sorpresa para todos ustedes, para toda Nicaragua y para las personas que no se pierden primera hora a través de nuestras redes sociales y nuestra página en internet www.canal2.com.ni. El día de hoy se vieron todas las 16 guapísimas candidatas a Miss Mundo Nicaragua. El día de hoy vamos a conocerlas más detalladamente. Ya se eligieron las 16 finalistas. Están aquí en el estudio con nosotros para que ya vayan viendo a cada una de ellas. Ahí están saludando a cámara. Bienvenidas a todas, muchachas. Un gustazo recibirlas acá en el programa. Y quiero comentarles que este domingo 23 de octubre se va a llevar a cabo la gran final. Para todos los detalles se encuentra con nosotros esta mañana. Mi queridísimo colega y amigo, bienvenido. ¡Denis Ávila! ¡Bienvenido! ¡Te creaste! Me quedé en blanco porque estoy emocionada, Denis. Estoy emocionada porque hemos estado hablando detrás de cámara de todo este proceso que prácticamente fue desde el inicio de año la convocatoria, la búsqueda de estas preciosas chicas. ¡Contanos! Sí, bueno, buenos días. Buenos días, Rodale. Buenos días. En Nicaragua estamos súper contentos de estar acá en primera hora porque, como dijiste, desde a principios de año nosotros iniciamos con este proceso. Fue un proceso arduo. Fue primera vez a nivel nacional que nosotros tuvimos muchachas de todos los departamentos y las regiones autónomas y es algo que nos llena de orgullo porque eso te dice que estamos haciendo un buen trabajo. Así es. La convocatoria fue excelente y se ve reflejado en el número y la calidad de las candidatas que tenemos acá nosotros. Fueron varios meses de preparación y, como ustedes se dieron cuenta, el 31 de julio se hizo el casting general donde tuvimos que seleccionar a 24 muchachos. Una tarea nada fácil, ¿verdad? No fue fácil. Fíjate porque cuando comenzás a ver virtudes, comenzás a ver potencial de las muchachas, había más de 24, sin embargo, se tuvo que seleccionar a ellas y ellas iniciaron un proceso de eliminatoria. La gente en sus hogares ha visto semanalmente cómo ellas se han desenvuelto en un número de retos, no solamente retos físicos, lo que la gente ve en sus casas, que las ve en traje de baño y en traje de noche, no se han visto en traje de noche, hicieron un reto físico, hicieron un reto de playa, trabajando entre las cámaras. Un reto culinario, por ahí me gustó el reto del indio viejo, fue el éxito. Exacto, fíjate que todo el mundo ha comentado sobre eso, aunque muchas muchachas hubieran deseado prepararse un poco más antes de ser. Pero es que las tomaron por sorpresa. Se les dijo una semana antes, pero si no sabes cocinar indio viejo. Sí, indio viejo no es sencillo, creo. Hasta en la cámara se ve. Cuando necesitas un cuchillo para partir de un indio viejo, algo le hace falta, ¿verdad? Correctamente. Pero fíjate que fue bonito porque pudimos ver en pantalla y estando en el reto, que en Nicaragua es tan diverso, tenemos tantos ingredientes que se usan para ese platillo y las muchachas lo hicieron excelente. Estamos súper contentos. Y hoy acá con las 16 finalistas hay 11 departamentos representados. Y es algo que nos llena de orgullo porque estas muchachas a partir de hoy estarán dando el 100% para representar a sus departamentos, sus municipios, sus comunidades y sobre todo sus proyectos sociales. Así es, algo que me llamó mucho la atención es que en cada uno de los episodios, mi estimado Dennis, nosotros pudimos ver a un personaje invitado, ¿no? Que funcionaba como un jurado calificador. Me gustaría que nos mencionaras quiénes estuvieron participando y fueron parte de los retos. Es algo muy bonito. Así fue. Fíjate que en el reto físico teníamos a Mr. Mundo Nicaragua, el Tom Bonilla, quien es un entrenador personal. Ahí estamos viendo en escena imágenes de ese reto. Las muchachas fueron sometidas en general a cuatro retos de grupo y cuatro retos individuales. Entonces fueron ocho retos en total y yo creo que demostraron pues que estamos tratando de promover una vida saludable. Después tuvimos el reto culinario con el chef de Barceló Montelimar donde las muchachas hicieron lo mejor y lo peor del indio viejo de Nicaragua. ¿Cuántos indio viejos probaste vos? 22. ¿22 indio viejos y cada uno con su toque diferente? Todos diferentes. ¿Y qué tal? Creo que comí indio viejo para el resto del año. Buenísimo. Fue algo excelente que sucedió. También tuvimos el reto fashionista que fue ayer. Muy bonito el episodio de ayer. Coméntanos un poquito en resumen. Fíjate que Eric Monterrosa para mí es uno de los fotógrafos, si no es el mejor fotógrafo de Nicaragua. Estamos súper orgullosos del trabajo con él y él tuvo la tarea de trabajar con estas muchachas ida a hacer un catálogo para Cristianas Closet. Un trabajo difícil porque son muchachas que están comenzando en el mundo del modelaje. Entonces llegamos a las 16 muchachas eliminando a dos. Las dos eliminadas. Hicimos una cosa este año, le dijimos a todas las 18 que ellas fueran parte del jurado. Ellas nominaron y nosotros coincidimos con sus nominaciones. Entonces las dos muchachas eliminadas también fueron las que ellas decidieron eliminar y hoy están acá las 16 sobrevivientes. Así es. Bueno, nosotros, todo el equipo de Canal 2 queremos felicitar a las 16 candidatas que se encuentran acá en vivo y directo con nosotras. Tienen el lugar bien ganado, se han esforzado, muy bien merecido y queremos conocerlas a cada una de ellas, que se presenten y que nos comenten cómo se sienten de ser parte de este cuadro de las 16 finalistas. Muchachas, bienvenidas y muy buenos días. Gracias. Muy buenos días, Nicaragua. Desde Estelía, el Diamante de la Segovia, les saluda Tania Arauz. Tengo la edad de 17 años y estoy muy contenta de formar parte de las 16 finalistas. Gracias, bienvenida. Adelante. Feliz lunes, Nicaragua. Mi nombre es María Leonela Cerda, soy de San Marcos, Carazo. Tengo 23 años de edad y he elegido trabajar con los adultos mayores. Estoy súper contenta de estar acá. Les quiero apuntar que este era un proyecto personal que de hace rato lo tenía planificado para mi vida, así que ya se podrán imaginar lo emocionada que estoy de estar acá. Primero que nada, gracias a Dios y a primera hora por permitir este espacio para todas nosotras. Estoy súper emocionada y muy feliz por estar entre las 16 candidatas a mi mundo Nicaragua. Mi nombre es Litsi Solange Noguer Amador, soy representante de Masaya, tengo 17 años, amante del deporte y les invito a que me apoyen enviando Solange al 2212. Muchas gracias. Buenos días, Nicaragua. Mi nombre es Magdalena Mesa, tengo 22 años. Estudio licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad UFOLI y ahora soy parte del top 16 a mi mundo Nicaragua. Déjenme contarles que todas las muchachas hemos pasado por retos súper difíciles, pero aquí estamos. Yo en lo personal me esforcé y me seguiré esforzando. Represento a la costa caribe de Nicaragua, multiética y multicultural. Así soy. Magdalena Mesa. Buenos días, mi nombre es Sara Valle, vengo del municipio de San José de los Remates del Departamento de Huaco. Estoy muy feliz de ser parte de las 16 candidatas a mi mundo Nicaragua. Les invito a que nos acompañen este jueves en la presentación oficial en Galería Santo Domingo a las 5 de la tarde. Es totalmente gratis y a que envíen Sara al 2212. Gracias. Hola, buenos días, Nicaragua. Soy Ana Belén, tengo 24 años. Actualmente, curso el último semestre de turismo y soy de Managua. Quiero invitarles que me apoyen dándole like a mi página como Ana Belén Rodríguez Abud. Gracias. Tenga muy buenos días, amigos televidentes. Les saluda Sandra Velázquez del Departamento de Estelí. Los invito a que no se pierdan cada detalle del mundo Nicaragua. Estoy muy emocionada de pertenecer al top 16 de las candidatas de mis mundos. Los invito a que manden la palabra a Sandra al 2212. Y gracias. Buenos días, mi Nicaragua bella. Les saluda Anaí Cruz. Tengo 18 años y vengo de la bella ciudad de Brumas y Montañas, Ginoteca. En esta mañana yo quiero aprovecharles para invitarlos a que este 23 de octubre nos acompañen desde la Sala Mayor del Teatro Nacional para la gala final de Miss Mundo Nicaragua 2017. Aprovechar para invitarlos a que me apoyen enviando a Anaí al 2212 a través de su Movistar totalmente gratis. Buenos días, Nicaragua. Buenos días, Nicaragua. Les saluda Montserrat Allen. Vengo del Departamento de Rivas. Tengo la edad de 18 años y me encuentro muy contenta por formar parte del top 16 de Miss Mundo Nicaragua. Les invito a que leen like a mi página de Facebook como América Monserrat Allen Miss Mundo Nicaragua 2017. Buenos días a todos. Desde la cuna del huehuense y del fútbol, dirían bacarazo. Soy Darlene Obregón. Tengo la edad de 18 años. Estudio la carrera de Administración Turística y Hotelera. Este 6 de octubre les invito a ir a Galería Santo Domingo a las 5 de la tarde a que nos acompañen. Buenos días, amigos televidentes. Les saluda Maricar Serna. Tengo 18 años y orgullosamente rivivense. Los invito a que, los invito este 6 de octubre en Galería Santo Domingo a partir de las 5 pm a que nos apoyen. Buenos días, Nicaraguan. Soy Dayana Chacón. Represento orgullosamente el Departamento de Chontales. Y quiero invitarte a que este jueves 6 estés en Galería Santo Domingo a las 5 pm. Es nuestra presentación oficial donde las bellas 16 de este top estaremos presentándonos. Y también este 23 de octubre estés en la Sala Mayor de Teatro, que será la gran final de Miss Mundo Nicaragua 2017. Y te invito a que envíes Dayana C al 2212 y me sigas en mi página como Dayana Chacón, Miss Mundo Nicaragua 2017. Bendiciones. Hola, hola. Linda Wando es mi nombre. Tengo la edad de 20 años, recién cumplido, gracias a Dios. Amante y estudiante de la carrera de bioanálisis clínico. Y vengo del Departamento Cafetero, Ginotepe Carazo. Hola, buenos días. Mi nombre es Glenis Medina. Tengo la edad de 21 años, soy estudiante de la carrera de Derecho. Y los invito a darle me gusta a mi página en Facebook. Salgo como Glenis Medina, Miss Mundo Nicaragua 2017. Y los invito a seguir la página oficial de Miss Mundo, arroba mmnicaragua. Así que por favor, síganme y apóyenme. Muchísimas gracias. Hola, Nicaragua. Soy Jennifer Rugama. Tengo la edad de 20 años y actualmente estoy cursando el cuarto año de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas. Soy originaria de la cuna de Grandes Poetas y Ciudad Universitaria León. Los invito a que envíen Jennifer al 2212 y así me estarán apoyando. Es totalmente gratis. Déjenme decirles que tenía un concepto totalmente erróneo de lo que son los concursos de belleza. Ahora sé que los concursos de belleza son una plataforma y que te ayudan a encontrarte a ti mismo. Gracias. Buenos días, Nicaragua. Soy Isabela Salgado. Tengo 19. Soy originaria de la tierra del ron y el azúcar chinandega. Soy amante de los números y del teatro. Estudio Finanza Actuarial. Y los invito a que envíen Isabel al 2212. Gracias por habernos acompañado. Y tengo buenas noticias. Ustedes van a tener la oportunidad de conocerlas personalmente. Comentanos, Denis, dónde podemos conocer a las muchachas, tomarnos fotografías y saber un poco más de ellas. A ver, van a tener muchas actividades. Bueno, antes de que todo, quiero invitar para que sigan a todas las muchachas en las redes sociales. También este jueves 6 de octubre a las 5 de la tarde en Galería Central Santo Domingo. Vamos a tener un desfile. Es la presentación oficial. Es completamente gratis todas las actividades que tenemos de presentación. En Managua será el 6 de octubre y vamos a hacer un desfile de modas a las 5. ¡Buenísimo! Después nos vamos para Estelí, donde vamos a hacer un desfile de modas a beneficio de los niños con diabetes. Eso es algo que las muchachas van a estar el fin de semana. Invitamos a la gente de Estelí a que se haga presente el sábado a las 5 de la tarde en Multicentro de Estelí. Ahí vamos a estar. Y la competencia de trajes nacionales, muy emocionante, va a ser en Chinandega. Vamos a hacerlo en Antigua Estación del Ferrocarril. Y es un evento a las 6 de la tarde el sábado 15 de octubre. Y para eso, ya sabes que la final es el 23 de octubre en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. Ya los tiquetes están a la venta en taquilla del teatro a precios cómodos, 15, 20 y 25 dólares. Para que la gente pueda llegar, pero pueda apoyar a sus muchachas enviando el nombre de ellas. Estamos viendo ahí poder seleccionar. Preciosas las muchachas, talentosísimas y nos sentimos muy orgullosos de cada una de ellas. Pero rapidito quisiera hacer una última pregunta a una de las muchachas, la que quiera contestarme. Muchachas, ¿qué es lo que ha marcado la diferencia en este concurso para ustedes? Bueno, definitivamente lo que ha marcado la diferencia en mí es que a veces nosotros como seres humanos de nuestros medios vemos tantas cosas negativas que pasan en el mundo y no nos damos cuenta que tenemos en nuestras manos el poder de hacer un agente de cambio en nuestra comunidad. A veces decimos quisiera ser millonario para poder cambiar esto. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que en nuestro hogar, en nuestra comunidad podemos hacer un agente de cambio positivo es ahí cuando estamos aportando realmente a crear un mundo mejor. Y es por eso que yo decidí trabajar con los adultos mayores. Específicamente con el asilo de anciano Liz. Porque considero que nuestra sociedad tiene bien marginado a este enemigo, ¿verdad? Que son adultos mayores, entonces siento que tenemos el deber nosotros de llevarles alegría, de hacerlos sentir útiles. Son personas que por su trayectoria a lo largo de la vida pueden... son muy sabios y tienen muchos conocimientos que al sentarnos con ellos podemos darnos cuenta que tenemos mucho que aprender. Entonces ese es mi proyecto y estoy feliz de haberme sentido así, un agente de cambio para mi comunidad. Perfecto. ¿Y qué ha significado tener un propósito dentro de este concurso de belleza, muchachas? Realmente es maravilloso porque la mayoría de los otros concursos de belleza solamente es carita, cuerpo bonito. Pero mi mundo de Nicaragua es totalmente distinto. Valora tu intelectual, cómo sos, tus capacidades. Realmente cada una de nosotras las muchachas estamos desarrollando un proyecto social. En mi caso es la concientización sobre el cáncer de mama. Yo elegí este proyecto porque yo sé que es la segunda causa de muerte por tumor en las mujeres. De verdad, toda Nicaragua debe estar unida con esta campaña muy importante. Esta enfermedad no solamente afecta a nuestro cuerpo, también nuestra parte emocional. Cuando somos madres, cuando son hijas, cuando somos parte de una sociedad debemos estar unidos. Yo voy a hacer campañas educativas para fomentar, para informar a las mujeres cuáles son los factores de riesgo y cómo podemos actuar ante una situación así. Realmente los invito a que me visiten en mi página Magdalena Mesa, Mis Mundo Nicaragua 2017. Ahí yo estaré subiendo videos, fotos, todo sobre mi campaña educativa. Únanse a esta campaña. Perfecto, un aplauso para cada una de ustedes muchachas. Felicitaciones ya nuestras 16 finalistas. Todos estamos sumamente emocionados, mi estimado Daniel. ¿A partir de qué hora da inicio este concurso? Porque ustedes lo van a poder ver a través de la pantalla de Canal 2. Bueno, una noticia que te tengo es que a partir de mañana, todos los días en primera hora vas a tener a una de las noticias acá en el programa para que la gente pueda conocer un poco sobre sus proyectos, pueda conocerla, de dónde viene, sus aspiraciones, sus metas. Y de esa manera la gente nicaragüense pueda tener esa información antes de la final. Buenísimo. Y la final va a ser en Canal 2, vamos a tener los próximos dos episodios, son episodios donde la gente va a conocerlos. Los domingos tu cita es en Canal 2 a las 7 de la noche, porque van a estar aquí las muchachas hablando sobre lo que están haciendo para Mis Mundo. Y la gala final será el domingo a las 7 de la noche también por Canal 2. Buenísimo, para que no se lo pierdan, ya saben, y te felicitamos, Denise, por ese trabajo maravilloso que has venido realizando durante estos años, llevándole a conocer a nuevos talentos. Estas chicas están iniciando, ¿verdad?, prácticamente su carrera, una nueva vida. Después de este concurso pasan muchas cosas positivas. Así es, yo creo que la mayoría de muchachas que son parte de eventos como estos pueden decirte que es un proceso donde ellas aprenden mucho de la vida, aprenden de ellas. Así es. Yo creo que es como recursos humanos en un mes, porque aprendes muchas cosas a la misma vez. Así es, bueno, muchísimas gracias, Denise, por habernos acompañado. Ya saben, señoras y señores, su cita el 23 de octubre en el Teatro Nacional Rubén Darío, y también con nosotros en la pantalla de Canal 2. Gracias, muchachas, nuevamente. Gracias por habernos acompañado. Y con esta información hacemos una pequeña pausa comercial, pero hoy regresamos con mucho más aquí en Primera Hora.